¡Suscríbete! Déjame explicarte lo que por ti siento Que pa' ti yo tengo amor y muchos sentimientos Que te quiero aquí, en este momento Siempre que te veo yo me pongo contigo ¿Eres tú? Yo lo sé Desde que te conocí, desde la primera vez En que yo a ti te vi, I can take you anywhere You know that I don't care, cause I just wanna be Your favorite ticket I can take you to the sky, I can take you to the moon You know that I can pop it, like a damn balloon Oh snap, mami, ha I gotta keep it clean, let me focus on you Tell me, mami, how you been? Tú sabes que te caño, te tenía en mi mente Pero yo quiero saber lo que por mí te sientes Espero que te guste, porque esta es tu canción Te mando muchos pensos, desde mi corazón Yo quiero saber si tú sientes lo mismo que yo Yo quiero saber si tú sientes lo mismo que yo Yo quiero saber si tú sientes lo mismo que yo Tú me vuelves loco y yo te pongo loca Te voy a hablar claro, te voy a quitar las ropas Hacerte cositas debajo de la frisa o afuera Pa' que tú puedas sentir la brisa Tú me vuelves loco y yo te pongo loca Te voy a hablar claro, te voy a quitar las ropas Hacerte cositas debajo de la frisa o afuera Pa' que tú puedas sentir la brisa Déjame decirte que por ti yo me dejo loco Damos cansa y bebida, vámonos tú y yo solo Déjame decirte que por ti yo me dejo loco Damos cansa y bebida, vámonos tú y yo solo Yo quiero saber si tú sientes lo mismo que yo Yo quiero saber si tú sientes lo mismo que yo Yo quiero saber si tú sientes lo mismo que yo Yo quiero saber, si tú sientes lo mismo que yo Yo quiero saber, si tú sientes lo mismo que yo Quédame decirte, que es porque yo me vuelco loco Damos cansa y bebida, vámonos tú y yo solo Quédame decirte, que es porque yo me vuelco loco Damos cansa y bebida, vámonos tú y yo solo Yo quiero saber, si tú sientes lo mismo que yo Yo quiero saber, si tú sientes lo mismo que yo Yo quiero saber, si tú sientes lo mismo que yo Yo quiero saber, si tú sientes lo mismo que yo Gracias por ver el video.